Si en algún momento sientes que te falta algo, te invito a escuchar su testimonio. No me lloren, no me toquen. Yo mañana voy a despertar que no las tengo. Simplemente ampútenlas, yo aguanto dolor una sola vez. Cuando a mí me chocaron, lo primero que yo me toqué fueron mis cejas y mis uñas. ¿Cómo educar a los niños en el siglo XXI? Son los niños que van a llevar el mundo. ¿Sabes lo que tienes que hacer para cuidar tus riñones? Puede inclusive producir orina roja. Ser humano. Sábados a las 11 de la noche. Por Teliandilla. Eres tú.